Alrededor de las 11 horas de la mañana de este miércoles 4 de octubre, la colonia Norias de Sopeña, en Silado de la Victoria, vio cómo arribaban camionetas blindadas de la Fiscalía de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, camiones y autos del Ejército y Guardia Nacional, así como furgonetas de peritos, todos en un operativo conjunto en la búsqueda y recolección de evidencia. La cuestión era, ¿qué buscaban? Vecinos de la Sección 2, Calle Pirul, Calle Palmera y Calle Naranjo, vieron cómo estas camionetas arribaban. Eran varias las unidades de peritos y de traslado de indicios las que se veían en el convoy. En total, cerca de 24 unidades motorizadas, las que transportaban a hombres y mujeres, que buscaban algo o a alguien. Transcurría el tiempo y los oficiales no encontraron nada, pues no se observó la recolección de evidencias. Al preguntar a las autoridades municipales y de seguridad ciudadana, no se pudo obtener información, ya que no hubo comunicado oficial. Y ellos mismos, desconociendo los objetivos de este operativo, solo se supo que todo estuvo coordinado por la Fiscalía del Estado de Guanajuato. Se especula que pudieron andar buscando una cabecilla del crimen organizado, pero ninguna información es certera hasta el momento. Finalmente, se supo que el convoy se fue hacia León Guanajuato, perdiéndoles la pista en la salida del municipio de Silao. No hubo mayor alboroto, solo un operativo de seguridad con demasiada fuerza policial y del ejército, que dejó intranquilos a muchos vecinos. Con imágenes de Rubén González, informó para TV Libertad, Alejandro Rangel.